Y continuamos este miércoles aquí en MBM Noticias, como se podrán dar cuenta, esta tarde me encuentro muy bien acompañada. Ya está aquí en el foro Arely Romero Contreras, ella es jefa de Relaciones Públicas de la revista Líder. Muy buenas tardes, Arely, y bienvenida. Hola, buenas tardes, es un gusto estar aquí en tu programa, muchas gracias. Pues bueno, un gusto también para nosotros recibirte y sobre todo que nos vienes a platicar de esta nueva edición de la revista. Así es, estamos muy emocionados porque ya estamos en nuestro penúltimo bimestre del año, estamos promocionando ahorita la edición de la maestra Lila Downs. Es un gusto y un orgullo para nosotros tener a una tan destacada artista, no solamente a nivel nacional, sino también internacional, como es la maestra Lila Downs, entonces nosotros estamos encantados. Claro, pues si se pudiera, nos gustaría que nos adelantaras un poquito acerca de lo que va a venir, además del tema de Lila Downs, nos digo que está haciendo la portada en esta ocasión, un poco más acerca del contenido que va a tener esta nueva edición de la revista Líder Es. Claro que sí, bueno, nuestro tema es totalmente empresarial, vamos a encontrar artículos como la imagen de la empresa Eres Tú, también artículos como las seis rutas para comunicar en una organización, pero nuestra revista no solamente se basa en el tema de negocios, sino también nos gusta abarcar un poco más el tema personal, porque es indispensable si quieres tener un negocio, entonces también tenemos un artículo muy interesante que se llama Mindfulness, y para este tiempo de crisis es súper recomendable. Perfecto. Bueno, Arely, también hablando acerca del tema de la revista, ya son varios años los que lleva esta revista dentro del medio, en la sociedad, pues cómo ha sido también el crecimiento, cómo ha venido siendo también este tema de la pandemia, ¿no? Claro, bueno, el crecimiento de la revista, la verdad nosotros estamos muy contentos y agradecidos con todos nuestros lectores que nos han seguido a lo largo de estos más de tres años, ha sido una labor muy bonita porque somos la primera revista empresarial aquí en el estado, entonces eso nos llena de orgullo, no solamente estamos a nivel estatal, sino también a nivel nacional, ya llegamos a algunos estados como Veracruz, Sonora, Ciudad de México, Puebla, y justamente en esta edición, a partir de esta edición vamos a estar en el estado de Durango, y en los próximos meses vamos a llegar a Guadalajara y a Monterrey, gracias a una alianza con el Instituto Mexicano de Disciplina Financiera, en la que nos estamos uniendo, ellos a nivel político, gubernamental, y nosotros a nivel empresarial, para darle a conocer a la población mayor información y que a través de esta pueda tomar decisiones importantes. Claro, pues enhorabuena Arely por todos estos logros que se están dando a través de esta revista, y bueno, reiterarle también la invitación a las personas y que nos comentes también si tienen algún otro medio donde los podamos encontrar y estar un poco más al pendiente también de esta información, es decir, redes sociales, alguna página donde también podamos consultar su contenido. Claro que sí, en redes sociales estamos en Facebook y en Instagram también, estamos como Revista Líder Es, y tenemos nuestra página web LíderesRevista.com, en ella van a poder encontrar contenido de todas nuestras ediciones, tenemos la revista en versión digital, tenemos también algún material exclusivo por ahí, entonces los invito a que visiten la revista, este número está muy nutrido, precisamente ahorita comentaba sobre el tema de la pandemia, de las crisis, hay un fragmento de la entrevista con la maestra Lila Downs que ella hace referencia a que la emoción de la vida es precisamente aprovechar las crisis como una oportunidad para redefinir quiénes somos, y eso no solamente aplica a nivel personal, sino también empresarial, entonces a todos los empresarios, a los emprendedores que estamos como sociedad atravesando por estos momentos, los invitamos a que lean el material que tenemos, nuestros artículos, y pues la invitación está totalmente abierta para que nos sigan. Perfecto Arely, pues te agradezco muchísimo tu compañía esta tarde, la información que nos has venido a brindar, y pues bueno, una felicitación, un abrazo también a todo el equipo que conforma la revista Líder Es, de parte de todo MBM Noticias. Muchas gracias, es un gusto haber estado aquí. Vamos a continuar con la información.